Quiero amarte a pesar de todo, sentir que nada nos separa Quiero amarte hasta el final, a solas disfrutar que este amor jamás va a terminar Quiero amarte a pesar de todo, sentir que nada nos separa Quiero amarte hasta el final, a solas disfrutar que este amor jamás va a terminar Las palabras como yo no te aman más, las satisfacciones que busco en ti las encuentro atrás Tus besos, la felicidad no está cuando te vas, no puedo evitar amarte por cada paso que das Apuesto, el traje de hermosa ya lo traes puesto, cada vez que preguntes me amas te diré por supuesto Amarte hasta el final, mi promesa no importa el costo, mi corazón trae tu nombre desde aquel 5 de agosto Mientras tú lo quieras, no me importa ser tú cómico, te haré reír, te voy a amar, lo haré en un tono armónico Gritaré, te amaré, no me importa, quedará fónico, da igual lo que pasó, hoy es mi novia, mi amor platónico Daré un millón de abrazos y ese millón de razones, un beso por cada estrella en todas las constelaciones Tú bien sabes que soñar contigo es uno de mis dones, me pongo celosa hasta de los tenis que te pones Me encanta el perfume que portas y en mi cama dejas, me encanta que estés bien, que algo no te guste y te quejas En serio amor muero cada segundo que te alejas, me encantan tus mejillas, ojos, labios y tus cejas Tu beso me desploma, tu caricia deja en coma, vivo por ti, muero por ti, te lo juro no es broma Al tenerte cerca hasta mi otro yo se asoma, me encantan tus piernas, tu abdomen, tu cuello y tu aroma Quiero amarte a pesar de todo, quiero sentir que nada no se para, quiero amarte hasta el final, a solas disfrutar, que este amor jamás va a terminar Quiero amarte a pesar de todo, quiero sentir que nada no se para, quiero amarte hasta el final, a solas disfrutar, que este amor jamás va a terminar Lo que yo juro es verdad, prometo cumplir mis promesas, me encantan tus palabras, también la forma en que te expresas Corazón, mi otro yo, mi amor y yo somos tus presas, me encantan esas dos cosas rosas con las que me besas Sabes lo que siento cuando lloro y cuando miento, si cuando estamos tristes también son las nubes y el viento Lo que menos quiero ver en tus ojos es sufrimiento, yo jamás te seré infiel amor ni con el pensamiento Conozco tus frases, lo poco que las interpretas, quiero estar contigo mujer 24 horas completas Las mujeres quieren robarse de ti las recetas, te conozco de pinza, del pelo hasta pies y calcetas Siéndote sincero yo por ti vuelvo a empezar de cero, baby eres mi suero y también todo lo bueno que espero Voy sonriente en el sendero, lo sueño y es verdadero, espero despertar y ver nuestra foto sobre el ropero Soñarte, ver a la felicidad y su clave, tener el sueño más bonito y no querer que acabe Mirarte, entender la belleza y sus cualidades, dar gracias a Dios por ver que los sueños se hacen verdades Besarte, saber a ti de lo demás me olvido, poder descubrir los sabores del fruto prohibido Amarte, un vicio, un arte y un oficio, amarte es mi razón de vivir, tú mi beneficio Amarte a pesar de todo, sentir que nada nos separa Amarte hasta el final, a solas disfrutar que este amor jamás va a terminar Amarte a pesar de todo, sentir que nada nos separa Amarte hasta el final, a solas disfrutar que este amor jamás va a terminar Amarte a pesar de todo, sentir que nada nos separa Amarte hasta el final, a solas disfrutar que este amor jamás va a terminar Amarte a pesar de todo, sentir que nada nos separa Amarte hasta el final, a solas disfrutar que este amor jamás va a terminar Amarte hasta el final